Se dice que el tiempo no existe, que es una percepción de nuestra mente, que el tiempo es relativo. El concepto del tiempo ha sido un enigma constante para la humanidad a lo largo de la historia. Si bien es una dimensión fundamental de nuestra existencia, su percepción y comprensión varía significativamente entre individuos. Exploremos cómo el tiempo puede considerarse como una construcción mental y cómo su naturaleza varía para cada mente. La percepción del tiempo es profundamente arraigada a la conciencia humana. La mayoría de las culturas han desarrollado sistemas de medición del tiempo para estructurar sus vidas y sus actividades. Sin embargo, los científicos han demostrado que nuestra percepción del tiempo puede ser altamente subjetiva y está influenciada por diversos factores psicológicos y ambientales. Albert Einstein fue un físico teórico alemán que revolucionó nuestra comprensión del tiempo y del espacio con su teoría de la relatividad. Aunque no era un filósofo en el sentido tradicional, sus ideas tuvieron un profundo impacto en la forma en que pensamos sobre el tiempo y su relación con la realidad. En 1905, Einstein publicó su teoría de la relatividad especial, que introdujo conceptos como la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. Propuso que el tiempo no es absoluto, sino que su medida depende de la velocidad relativa entre los observadores. Según la teoría de la relatividad especial, a medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo para ese objeto se realentiza desde la perspectiva de un observador en reposo. La teoría de la relatividad de Einstein desafió las concepciones clásicas del tiempo y del espacio, y demostró que estas dimensiones están intrínsecamente relacionadas entre sí. En esencia, Einstein demostró que el tiempo no es una entidad absoluta, y que su experiencia y percepción dependen del contexto y las condiciones físicas en las que se encuentra un observador. Nuestra existencia en este mundo es insignificante. En la vastedad del tiempo, a medida que avanzamos, el tiempo revela su naturaleza relativa. Una danza en la que nos sumergimos sin pausa, sin reversa. La fugacidad de la vida a menudo nos paraliza, como si el miedo a tomar decisiones importantes fuese una cadena que nos ata al pasado y nos hace temer al futuro. Pero el tiempo no se apiada de nuestras dudas. Cada instante que pasa nos acerca un poco más al final del camino. Y en esta carrera, miramos hacia atrás y sentimos el peso del pasado, de los momentos que podríamos haber vivido de manera diferente, de las oportunidades que dejamos pasar. Sin embargo, vivir en el pasado nos tortura, nos arrastra al sufrimiento. Por otro lado, el futuro nos inquieta, la incertidumbre del porvenir puede generarnos una ansiedad que nos atrapa. Nos preguntamos, ¿qué nos depara el destino? ¿Qué desafíos y pruebas nos esperan? Pero en medio de este vértigo de temores, olvidamos que el futuro no es más que un lienzo en blanco, un espacio donde nuestras acciones y elecciones dibujarán las líneas de nuestra historia. En este delicado equilibrio entre el pasado y el futuro, encontramos el presente, el ahora, un regalo que merece nuestra atención plena. Aquí, en este instante, las decisiones adquieren su máximo poder. Es aquí donde podemos construir nuestro camino, nuestro destino, con determinación y coraje. Aquí podemos plantar las semillas de cambios profundos, tomar el timón y guiar nuestra nave hacia aguas inexploradas. Aprender a vivir en el tiempo presente no significa ignorar el pasado o negar el futuro. Significa abrazar el flujo de la vida con plena constancia, concentrar el valor para abordar las decisiones cruciales que forjan nuestro camino. Es entender que cada elección es un peldaño en la escalera que nos conduce hacia nuestro ser más auténtico. Aprovecha el tiempo que te ha sido otorgado en este mundo. Convierte tu pasado fugaz en una experiencia que perdure en la memoria. Cada momento es una oportunidad para dejar una huella imborrable y asegurarte de que tu nombre sea recordado. Haz que esta aventura inspire a otros. Demuestra de lo que eres capaz.